La ría de Leo, o más propiamente su eje longitudinal, marca el extremo occidental de Asturias, ya que la otra orilla corresponde a la comunidad gallega. El Puente de los Santos comunica ambas comunidades autónomas y evita el anteriormente obligado paso por Becadeo, reduciendo a unos pocos minutos el trayecto entre Figueras y Ribadeo. Desde esta villa lucense se tiene una magnífica panorámica de la orilla asturiana, destacando por su armonía la silueta de Castropol, que se refleja en las mansas aguas de la ría. Más a la izquierda se ven las casas blancas de Figueras, casi en contacto con las oscuras edificaciones de sus astilleros. La playa de Penarronda resulta inconfundible por su islote rocoso central, que en Bajamar emerge en medio de la arena. Su sistema de dunas, hoy muy transformado, es objeto de protección por su valor natural. Las Islas Pantorgas, coronadas de vegetación, flanquean por el oeste la playa de Santa Gadea. Estos islotes son frecuentados por gaviotas y cormoranes, cuyas negras siluetas se recortan contra el mar. Continuando en dirección a Tapia, se suceden otra serie de pequeñas playas, igualmente atractivas. Entre ellas surgen crestones rocosos, que parecen acuchillar el mar. La estructura urbana de la Villa de Tapia, muestra su carácter mixto de población, agrícola pesquera y núcleo turístico. En el límite entre los concejos de Tapia de Casariego y El Franco, la playa de Porcía ve mermado su carácter natural por las edificaciones poco integradas en el entorno y por la carga contaminante que le aporta el río. Hasta aquí, llegaron con sus tablas, allá por los años 60, los primeros surfistas que se vieron en Asturias. En la costa del Concejo de El Franco, predominan los acantilados de altitud media, con frecuencia flanqueados por extensas plataformas de abrasión y estrechas playas de cantos rodados. Aprovechando la salida al mar, que proporciona un estrecho valle, el pueblo pesquero de Viabélez se asoma sobre un minúsculo puerto, construido en un abrigo natural que apenas ha precisado acondicionamientos para cumplir su función protectora. La entrada en barco muestra todo el encanto de un enclave marinero sorprendente que cautiva al visitante. Pormenande es la playa de la Caridad, capital del Concejo. Un rincón abrigado por islotes y cercado por una plataforma de abrasión muy productiva para la pesca. En términos de coaña, la Ensenada de Torvas o del Barco, una de las más amplias del occidente, alberga una larga playa pedregosa que perfila el pie del acantilado. Desde la rasa, se disfruta de una amplia panorámica. Más allá, aprovechando una vez más la salida al mar y el abrigo que proporciona un estrecho valle, se encuentra Ortigueira, otro de los pueblos marineros más encantadores de la región. Fuera ya de la ría, en su margen derecha, se encuentra la playa de Navia. En el campo de dunas de esta playa, se conservan, pese a la transformación sufrida por el uso recreativo, algunas plantas de interés para la conservación y otras invasoras de floración espectacular. Dejando el ámbito de la ría, se vuelve enseguida la pauta repetitiva de acantilados con pequeñas playas intercaladas que se suceden hacia el oriente. Un amplio arenal interrumpe este esquema. La extensa playa de Frejulfe, de arenas oscuras, aparece flanqueada por un estrecho cordón de dunas nutridas bandas de gaviotas sobrevuelan y ocupan con gran algarabía los islotes y acantilados que anuncian la proximidad de Puerto de Vega, otra de esas pequeñas poblaciones costeras que a pesar del turismo mantiene su carácter de pueblo de pescadores cuya actividad gira en torno a su puerto. Pasada la punta romanela, en el límite entre los consejos de Navia y Valdés, se encuentra la playa de la Vega o de Barallo, una de las joyas del litoral cantábrico. Su cordón de dunas oculta desde el mar la vegetación marismeña que bordea los meandros del río Barallo. En el consejo de Valdés abundan las playas de fina arena, en muchos casos recónditas y de difícil acceso, pero otras amplias y muy frecuentadas en verano. La capital del consejo, Luarca, que se promociona turísticamente como la Villa Blanca de la Costa Verde, se siente orgullosa de sus tres playas, todas ellas a un paso de la población y de su puerto pesquero. El puerto de Luarca, con unas dimensiones que le permiten albergar una nutrida flota de bajura y protegido por fuertes diques y escolleras, es junto con el de Cudillero el más importante puerto pesquero de este sector de la costa. Como otros, ofrece la oportunidad de asistir a la descarga de los barcos o bien acercarse a la lonja, donde se subastan las capturas del día. Una buena ocasión para conocer mejor la fauna marina y tal vez toparse con algún espécimen llamativo por sus dimensiones o por ser poco frecuente en estas aguas. En el trayecto hacia el Cabo Busto sigue predominando la costa acantilada. Desde la propia carretera se divisa el caserío y la playa de Cueva, donde desemboca el Esba, río con fama de limpio y rico en peces, salmones, truchas, reos y anguilas. En esta ensenada se sitúa la base del Cabo Busto, que se adentra dos kilómetros en el mar. La superficie del Cabo es plana, con la morfología típica de rasa, en la que se encuentra el núcleo de Busto y también numerosas casas de segunda residencia de construcción más reciente. Sus bordes son abruptos acantilados cuarcíticos con caídas casi verticales de hasta 60 metros. Desde el extremo, donde se alza el faro, las vistas alcanzan hasta la punta de Castro hacia el oeste y dirigiendo la mirada hacia el este hasta el Cabo Vidío y con buena visibilidad hasta Peñas. Busto es una buena atalaya para comparecer ante la espectacularidad de la costa y también para pasear con la seguridad de encontrar variados motivos de atención. Más allá se encuentra la pequeña playa de Ribón en un tramo muy apreciado por los pescadores de caña. Los acantilados de Tablizo nos llevan ya a tierras pisuetas. El río Cabo que hace de límite entre Valdés y Cudillero guarda algunas especies de helechos raras para estas latitudes, una prueba viviente de cambios climáticos pretéritos. Cerca ya del Cabo Vidío la playa de Ballina se identifica por sus molinos al borde del mar. Sobre la playa de Peñadoira Vidío con 86 metros de altitud es la atalaya por excelencia de este sector de la costa abarcando las vistas desde el Concejo de Tapia hasta el Cabo Peñas. Su sustrato geológico es cuarcítico al igual que sucede con el Cabo Busto. La dureza de esta roca es lo que le ha permitido resistir la erosión marina y mantenerse como avanzada del continente hacia el mar en el que se adentra casi dos kilómetros. La punta se prolonga por el islote Chouzano frecuentado por gaviotas y cormoranes que en Bajamar queda unido a tierra. La superficie plana del Cabo dominada por la torre del Faro se interrumpe bruscamente mediante vertiginosos acantilados cuyas repisas utilizan las gaviotas como posadero y para instalar sus nidos durante la época de cría. Son espectaculares los vuelos de estas abundantes aves marinas que se ven pasar raudas arrastradas por el viento unas veces muchos metros por debajo del observador y otras remontándose en ascensos verticales hasta casi perderse de vista en las alturas. Las playas de El Castrillón y La Rampa presentan como singularidad su acceso a través de un estrecho túnel que lleva hasta la orilla del agua proporcionando a quienes viajan por tierra una visión de abajo a arriba que da idea de las grandes proporciones de los acantilados. Allí una plataforma cementada sobre la que se asienta una cetaria y una rampa permiten la botadura y recogida de las lanchas. San Pedro de Bocamar es junto con la de Aguilar y la Concha de Artero una de las playas más frecuentadas del Concejo de Cudillero. La arena ocupa el frente de un antiguo estuario formado en la desembocadura del río Esqueiro que se remansa entre alisos antes de cruzar la playa por su borde oriental. La capital del Concejo Cudillero mantiene la fisonomía de típico pueblo marinero al menos en el frente que mira al mar. Sus casas escalonadas en las laderas gravitan sobre el puerto protegido por fuertes espigones. Aquí tiene su base una importante flota de bajura especializada en el uso de artes de pesca a base de anzuelos. En Cudillero se conserva una habla propia y exclusiva el pisueto al que se debe el patronímico de sus habitantes. La playa del Aguilar de finas arenas es la última de las frecuentadas masivamente por los bañistas en este tramo occidental de la costa asturiana. En verano atrae a un buen número de asiduos procedentes tanto de los alrededores como de las ciudades del centro de la región. En el municipio de Muros de Nalón se encuentra San Esteban de Pravia en otro tiempo importante puerto por el que se exportaba gran parte del carbón producido en las cuencas mineras del centro de la región. En la otra orilla en el concejo de Soto del Barco San Juan de la Arena edificada sobre antiguas dunas mantiene su actividad como pueblo pesquero y conserva cierto atractivo para los visitantes tanto por su paisaje como por su oferta gastronómica. al este de la ría del Nalón en las proximidades del aeropuerto de Asturias surge un cabo que remata en tres puntas del Socollo del Moro y Vidrias que constituyen magníficas atalayas. frente a la punta del Moro a corta distancia emerge la isla de la Deva entre cuyos méritos figura el ser la mayor de Asturias pese a sus modestas dimensiones. Desde la punta del Socollo se domina abajo el Playón de Bayas uno de los arenales asturianos más extensos. Esta playa enmarcada entre el cabo y la desembocadura del Nalón se formó merced al depósito de materiales aportados por el río cuya capacidad de acarreo se evidencia por la gran cantidad de residuos que se acumulan en ella. Hacia el este desde la punta Vidrias se llega a ver salinas la desembocadura de la ría de la ría de Avilés y al fondo el cabo Peñas rematado por la isla La Herbosa superada la punta Vidrias una pequeña cala alberga la playa de Santa María del Mar de gran aceptación por los bañistas Poco más allá en Arnao la industria capturó un tramo costero de interés paleontológico El núcleo de Salinas situado en el borde occidental de la extensa playa de Salinas y el Espartal que pasó de ser un pequeño enclave turístico de segunda residencia a convertirse en una mezcla de urbanización y ciudad dormitorio Atenazado entre Salinas y los asentamientos portuarios e industriales de Avilés se conserva en parte el sistema de dunas del Espartal donde se desarrollan comunidades vegetales de gran interés Avilés fue originalmente una villa de carácter marítimo mercantil que aparece mencionada por primera vez en un documento del año 905 Al otro lado de la península de Nieva ya en tierras del Consejo de Gozón con la silueta de Cabo Negro al fondo se abre la playa de Siagó también de grandes dimensiones y con un sistema de dunas muy desarrollado Puerto Llampero es una minúscula ensenada apenas capaz de proporcionar refugio a un puñado de lanchas se llega a ella por una estrecha carretera que finaliza junto a un antiguo molino que aunque transformado en sidrería restaurante conserva aún la ñora esto es el canal por el que se desviaba el agua que habría de impulsar todo el mecanismo la terraza la terraza sobre el mar del molín del puerto es uno de esos lugares entrañables que invitan a disfrutar de un culín de sidra eso sí contando con el permiso de la climatología entre el cabo negro y el cabo de peñas se encuentra el conjunto de las tres playas de verdicio el cabo de peñas una impresionante mole de aristas rotundas es el accidente geográfico más destacado de la costa central asturiana y también el punto más septentrional de la región con sus 101 metros de altura se convierte en un mirador extraordinario de la línea de costa cuando las condiciones atmosféricas lo permiten la vista alcanza de extremo a extremo de Asturias e incluso más allá de los límites regionales los acantilados cuarcíticos que bordean en el cabo impresionan por su altura con las olas espumeantes rompiendo contra los farallones y los islotes próximos a la costa más de 100 metros por debajo del observador frente al cabo la isla de la herbosa alberga una de las más concurridas colonias de cría de la gaviota argentia patiamarilla especie que frecuenta la zona a lo largo de todo el año siguiendo por la vertiente oriental de Peñas se llega a Bañubes la playa ocupa una pequeña ensenada colmatada ya en tiempos remotos que se adentra profundamente en tierra lo que hace que su pendiente sea muy suave y en consecuencia el recorrido marial importante en la margen izquierda donde hay enclaves de interés geológico y arqueológico dominan los afloramientos rocosos que al cerrar parcialmente la bocana proporcionan a Bañubes cierto carácter estuarino esto se manifiesta también por la presencia de diversos organismos propios de estos ecosistemas que viven enterrados en el sedimento es igualmente zona de marisqueo orientado principalmente a la obtención de cebo para pescar Luanco pasado ya a su esplendor con Cerbero es una villa típicamente turística transformada por la importante proporción de sus viviendas destinadas a segunda residencia ello hace que fuera de los periodos vacacionales recupere la tranquilidad con la excepción de los fines de semana en que recibe visitantes que proceden básicamente del centro de la región bordeado por urbanizaciones el entorno del puerto que alberga una pequeña flota pesquera es la zona de la villa que mejor mantiene su primitivo carácter marinero continúa después la costa acantilada baja con numerosas playas de cantos y arenas de pequeñas dimensiones entre ellas destaca por su tamaño la de San Pedro de Antromero donde limitan los términos de Gozón y Carreño otro de esos pueblos que conservan el sabor marinero es Candás y ello a pesar de que el puerto pesquero invadido por arenas hubo de ser sucesivamente ampliado mediante diques y escolleras en torno al puerto dan tipismo al lugar algunas tabernas y sidrerías donde se degustan entre otros productos del mar las sardinas asadas y los oricios objeto también de sendos festivales gastronómicos Perlora levantado al reclamo de sus playas esta localidad costera fue pionera del turismo popular con la construcción de la residencia y la ciudad sindical las bonitas playas de Xivares ven condicionado su atractivo paisajístico por la proximidad de la central térmica de aboño cuya influencia se hace sentir en el entorno una costa predominantemente acantilada y defendida por farallones espumeantes pero en la que se intercalan rías mansas amplios arenales y ensenadas resguardadas y que alberga en torno a sus puertos el encanto de unos pueblos marineros que han sabido convivir con el turismo sin perder autenticidad es la privilegiada atalaya litoral asturiana plena de vigor y belleza y belleza litoral asturiana de los muertos y belleza y belleza con el turismo y belleza y belleza y belleza y belleza y belleza Gracias por ver el video.